Messi y su entrevista más esperada con el PSG. El crack argentino ha hablado para los medios oficiales del club en vísperas del duelo de vuelta de octavos ante el Bayern, donde el PSG debe remontar su mundial con Argentina, la relación con Mbappé, los objetivos marcados con el PSG para esta temporada o lo que significó para él y su país tocar el cielo en Qatar. Estos han sido algunos de los temas que ha tocado Leo Messi en una entrevista con los medios oficiales del club, donde reconoce además su falta de adaptación al club en un principio. Por diferentes motivos la pasada temporada le costó en exceso adaptarse a una nueva ciudad, una nueva liga y un nuevo club. Esto puede pasarte aunque seas incluso Leo Messi, pero este tiempo ya es pasado y ahora es uno más. Dentro de la confección del club, Messi comparte los objetivos de este año que pasan sobre todo para la Champions League. Yacin Neymar, gran parte de la responsabilidad recae directamente sobre él y un Mbappé, para el que también tiene palabras en una entrevista que puede marcar un punto de inflexión de cara al gran deseo del club, confirmar que Messi renueva. Y así estamos amigos de ADN Minotinto, no olviden suscribirse, darle like y comentar nuestro contenido.